¿Qué tal grupo? He estado recibiendo varias preguntas sobre la carrocería y no han preguntado sobre el proyecto. El proyecto lo voy a actualizar un poco. Realmente el proyecto era una actividad de grupo, pero como estamos en cuarentena y ese tipo de cosas, se va a dividir en una actividad en equipos de cinco máximo. Y entonces se tiene que realizar un carro. Respecto al carro, no debe ser un carro de internet, porque hay muchos carros de internet que dicen cómo hacer todo es tomar un carrito lo más cercano a la realidad posible y modelarlo. ¿Qué es modelar? Las llantas, los ejes que se muevan, las llantitas, el motor. Voy a subir un ejemplo más adelante para que tengan una idea de tareas pasadas o grupos pasados. Y algo que me ha tenido muchas preguntas también es respecto a la superficie de la carrocería. Recuerden, no se adelante. He estado un poquito de tuve unas problemillas, no pude avanzar esas semanas, pero ya estoy bien en ese caso. Voy a empezar a subir las actividades, por ejemplo, de superficies, de la carrocería y también sobre aportaciones, ajustes y tolerancias. Voy a subir más actividades más adelante. Igual, cada actividad viene acompañada de un video para que aprendan a hacer las funciones básicas y ustedes tienen que desarrollar sus otras actividades. Por el momento vamos a retomar o a ver un ejemplo de carrocería que estoy esperando. Lo que estoy esperando de ustedes respecto a carrocería es algo como este. Es que se vayan a SolidWorks, New Project, Igual Parte. Y lo que busco con carrocería es que trabajen la función no de Features ni de Sketch, sino la parte de Surface o Superficies. Esta sección es muy semejante a las funciones básicas que ya conocemos de Features, pero tiene una aplicación directa para generar superficies, contornos en este caso. Vamos a comenzar. Vamos a la parte de File. Vamos a la parte de Front, Top y Right. Vamos a agregar nuestras referencias del modelo que queremos hacer. Abrimos el Sketch. Al abrir el Sketch, ¿qué hacemos? Vamos a Tools. En Tools buscamos Sketch Tools. Sketch Picture. Damos un clic. Y vamos a buscar la parte frontal. Este es un carro distinto. Es el ejemplo que yo voy a hacer. Ustedes tienen ya en la parte de la página de Classroom el carro que tienen que desarrollar. Lo importante aquí es agarrar una referencia que funcione en todas las líneas. Una referencia notable es la línea base. Esta línea base enlaza o conecta varias piezas. Llegamos aquí y lo conectamos a un punto de referencia que es el origen. También puede ser el símbolo del carro o a una parte en específico que concuerde con todas las más piezas. Ahora bien, si tenemos la pieza aquí y está todo blanco, cuando estemos trabajando con las piezas me va a tapar la visibilidad. ¿A qué me refiero? Vamos aquí a Top. Abrimos el Sketch en Top. Abrimos el Sketch. Me voy de nuevo a Tools. En Tools y de nuevo Sketch Tools. Sketch Picture. Y buscamos ahora la vista Top. La vista Top es esta. Damos Open. ¿Y qué pasa con la vista Top? El carro está apuntando de manera que no nos sirve. Pero para eso tenemos estas funciones que nos permiten ajustar la posición del carro. Y ahora sí podemos moverlo un poco. Ahora bien, lo centro lo mejor posible. Y que les comentaba. Como está blanco esto, no nos deja ver y las referencias nos tapa hábilmente. Una forma sencilla de corregir esto es darle doble clic a la imagen. Al dar doble clic se abren las opciones para la imagen. En la parte inferior dice User Defined. En esa parte inferior damos un clic y seleccionamos el botero. En el botero seleccionamos el color blanco. Le agregamos la transferencia al 100. Y esto nos permite que sea invisible y poder ver la parte trasera. Ok. Hacemos lo mismo para la otra imagen. Buscamos aquí doble clic a la imagen. En la parte inferior, User Defined. Damos un clic. En el botero damos una área blanca. Y en la área blanca le damos una transparencia del 100% para que se desaparezca. Ok. Y ahora nos falta solamente el Right. Damos un clic derecho. Abrimos un Sketch. Control 8. Vámonos a Tools. En Tools buscamos Sketch Tools, Sketch Picture. Y aquí vamos a la parte lateral. Ok. Ok. Y recuerden que la línea de referencia es esta sección de aquí. Ya cada dibujo tiene distintas líneas de referencia. Si no existe esta línea, ustedes busquen un punto o una característica del carro que concuerde con todas las dimensiones para que sea su centro de referencia. Vamos a User Defined. El botero que seleccione color blanco. Y damos una transparencia al 100. Y con esto, ¿qué tenemos? Tenemos toda la base para poder modelar el carro y comenzar. Ahora, si queremos dar un poquito más de detalles, por ejemplo, la parte trasera del carro, lo que podemos hacer es generar otro plano. En el otro plano, como me interesa que este plano esté en la parte de acá, de la parte trasera, lo que hago lo selecciono. Me voy a Referencia de Geometría, que está acá arriba. Damos un clic y seleccionamos Generar otro plano. Y aquí está el plano nuevo que se está generando. Si ven la dirección, está al contrario. Damos un clic a Clip Offset. Se va a voltear. Y empezamos a agregar la distancia necesaria para que el plano esté justo al borde de la parte trasera. Vamos a hacer esto un zoom. Por ejemplo, ahí, creo que es una buena opción. Damos un OK. Y ya tenemos otro plano. Tenemos los tres básicos y uno extra, que es este de acá abajo. Vamos a poner derecho en este plano y abrimos un Sketch. Este Sketch lo vamos a mandar a la parte trasera del plano. OK, vamos acá. Igual, regresamos a Tools. En Tools buscamos Sketch Tools, Sketch Picture. Y buscamos la parte trasera, donde está. La parte de ahí está. Open. Damos un Control-8 para centrarnos. Se voltea de otro lado, otra vez Control-8. Para que se vuelva a voltear. Y aquí buscamos la línea de referencia. Pero aún así, línea de referencia, como nos está tapando el color blanco, no nos deja ver. Vamos aquí a User Define. Seleccionamos el color blanco. Y le damos una transparencia de 100. OK. Y damos otra vez, doble clic al plano. Y quitamos, en este caso, un clic al gotero para quitarlo. Y tenemos otra vez la flechita para poder moverlo. Y aquí buscamos emparejarlo con las llantas. Y la línea inferior. Y de esta manera que tenemos, tenemos completamente todas las listas necesarias para poder diseñar el carro. Y aquí estoy buscando diseñar el carro. La carrocería, las llantas, lo que a mí me sirve. La tarea es la carrocería. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo de carrocería. Más quiero comentar que, para que realmente hacer un carro, se tiene que hacer por partes. Por ejemplo, para hacer un diseño bien hecho, como debe de ser, con detalles, es, hago la pura puerta, hago la parte de la carrocería, hago la pura cajuela, hago el puro cofre. Hago todo por secciones. Lo que voy a hacer ahorita es un ejemplo rápido para que ustedes vayan trabajando. Más no es exactamente lo que se espera. Si ustedes generan todo el diseño parte por parte, va a quedar muy bien. Si lo generan como yo lo hago, no hay ningún problema. Lo interesante es que ustedes practican en su casa y vayan avanzando. Bueno, vamos a comenzar. No voy a abrir el sketch, porque si abro el sketch en esta sección, voy a automáticamente a borrar la imagen. Así que lo que voy a hacer es hacer otro plano. Por ejemplo, si quiero trabajar con la parte de lateral, el right, doy un clic aquí y abro un sketch nuevo. Control 8 y tengo el carro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, con sketch, vamos a trabajar con splines para darle la curva del diseño que trae el carro. Por ejemplo, me voy hasta este punto, hago escape, doy un clic en la línea y me permite ajustarlo con estas líneas. Estas líneas dan la curva, hago hacia frente o hacia atrás, hago la curva un poquito más pronunciada en base al alcance que yo escoge. Por ejemplo, aquí voy hacia arriba. Ya está bien. Voy a esta, subo un poquito. Y está un poquito más pronunciado ahí. Vamos a subir un poquito más aquí y aquí vamos a bajar un poquito. Y ya queda. ¿Ok? Ya vengo de este lado. Aquí hay una curva del algo lineal, punto para acá. Hago otro spline y hago la parte del vidrio. Aquí. Como el vidrio tiene una pequeña curva, lo giro un poquito hacia arriba y ya quedó. Ahora si vamos aquí, hay una pequeña curva del parabrisas. Vamos a generar la línea de tres puntos, el arco de tres puntos, un punto inicial, un punto final y una pequeña curvita. Lo que nos queda es esta línea curviada. Vamos con spline. Y nos vamos hasta acá. Entre más líneas, más detalle y más lujo detalle tiene. Entonces ya depende de ustedes agregar más líneas que se meje más al dibujo base. Como este es un ejemplo, yo voy rápido. Pero ustedes entre más detalle le den, queda mejor. ¿Ok? Bien, en el espejo 3.0 vamos a, como tiene una curvatura, agregar otro spline. Aquí. Y le vamos a dar un pequeño doblez de fibra para que se vea la curvatura. Y aquí vamos a manejar líneas rectas, simplemente para ganar el tiempo un poco. Un detalle interesante sería, por ejemplo, la, esta cuestión, no es parte del carro, es una pieza independiente. No sería parte del carro, porque voy rápido y lo voy a dejar fuera. Entonces sería trazar este diseño e independientemente trazar el diseño superior, para que quedara mejor. Vamos ahora y redondeamos. Teneramos otra línea, hacia abajo. Aquí hay una pequeña curvatura, pero la voy a dejar recta, por cuestiones de tiempo. Vamos para acá. Por ejemplo, esta curva de la defensa, la podemos usar con spline. Hacemos un clic inicial. Un clic al final, hacemos escape. Un clic en la línea y aquí pegamos la curvatura. Aquí pegamos otra curvatura y con esta le damos un poquito más. Y aquí regresamos. Allí queda la curvita. Vamos aquí a darle un arco de tres puntos. Y nos vamos a ir con líneas. Ahorita, vamos a irme un poquito más rápido. Así acá, escape. Ajusto las líneas para que se vea la curvatura. Se ignoran unas piezas, pero es por ejemplo. No pasa mucho detalle. Pero ustedes tienen que seguir el detalle, ¿ok? Vamos por acá, al punto. Y un arco de tres puntos. Punto inicial. Punto final y hacia arriba. Vamos para acá. Otra línea. Aquí. Arco de tres puntos. Vamos de nuevo acá. Y al otro final, al otro extremo. Redondeamos. Línea de nuevo. Viene aquí. Aquí vamos a agregar un poquito. Vamos a ignorar un poquito el diseño. Y conectamos finalmente esta línea. Pero debe estar un poquito redondeada. Bien. Bien. Con esto tenemos la parte esencial del diseño. Que es el contorno del carro. Si ya no ocupo, en este caso, el contorno del carro. Como si ve, el sketch 3. Pongo un clic derecho y le pongo a poner que no se vea. Y desaparece para ver puro contorno. ¿Cuál es lo que me interesa trabajar con la parte frontal? Un clic derecho y abro. Un clic y cierro. Y un clic derecho. Y abro, en este caso, el sketch. Pero la parte frontal. ¿Qué me interesa? La parte frontal. Que los carros tienen una pequeña curvatura. No son completamente planos. Pongo que tirar una línea de spline. Que atraviese por este punto y sigue el contorno del carro. Un clic acá. Y aproximadamente una línea horizontal. Hasta acá. Lo que estoy buscando es que sobresalga de las orillas del carro. Porque ocupo que al generar, en este caso, la función. Genere de más el contorno. Para poder cortarlo hasta adelante. Ahora, ¿cómo es un spline? Lo que estoy buscando es que concuerde con la sección superior. Con la sección superior del carro. Ok. Salimos del sketch. ¿Y qué tenemos? A tenerle cuenta, tenemos una línea y un perfil. Y una línea a seguir. Esto que recuerda, si recuerda un poquito, sería la cuestión de sweep bus. Pero como estamos trabajando con superficies, surfaces. Damos un clic aquí. Y también tiene sweep surface. Damos un clic. ¿Y cómo funciona? Exactamente igual que el otro. Nos pide el perfil que vamos a seguir. Damos un clic a esta línea. Todo ese perfil. Y el camino a seguir viene siendo esta otra línea. Para generar el contorno. Ahora, dato interesante. Que lo genera el perfil hacia adelante. Pero tenemos opciones aquí. Para que quede el perfil en ambas direcciones. O solamente en una dirección. Ok. Vamos a ver si quedó lo que buscamos. Hacemos un control 8. Por ejemplo, aquí. Quedó un poquito corto. No cubre la parte de enfrente. Así que debemos agregar un poquito más al sketch. Para que quede como esperamos. Regresamos al sketch número 6. Abrimos y trazamos la línea un poquito más grande. Así acá. Ok. Ahora regresamos a Surface. Buscamos el Sweep Surface. Tengo que salirme del sketch primero. Salgo de aquí. Retomamos esto. De nuevo. Sweep Surface. Perfil es esta imagen. En el camino es esta otra línea. Y ya estamos abarcando un poquito de todo. Ok. Y damos ok. Este parece un poquito más carro. Aunque no lo creen. Ahora vamos a avanzar con el siguiente paso. Vamos a buscar ahora el Run. Abrimos otro sketch. Control 8. Y ahora ocupo generar los contornos. A seguir del carro. Lo que puedo hacer. Es. Con Splines. Voy un poquito arriba. Y a este punto. A este punto. Hago un Escape. Selecciono. La línea. Busco su punto de Spline. Y hago la curvatura. Desde otro lado. Selecciono el arco de tres puntos. Un punto aquí. Un punto a la orilla del carro. Y le doy la curvatura. Y finalmente. La curvatura final es lineal. Otra acá. Me voy. Bueno. Me voy hasta aquí. Para que se haga un poquito la curvatura. Selecciono otro Spline. Y tomo esta curva. Ok. Ahora. Voy a hacer una línea de centro. Voy a tomar como referencia. Pues cualquier punto. Para que? Para no dibujar esta línea de nuevo de este lado. Simplemente. Hago un espejo. Me voy a espejo. Las líneas que quiero. Con un clic derecho. Seleccione. Todas las líneas. Sería este. Seleccione todas las líneas. Y finalmente. La referencia. Para hacer el espejo. Para no volver a repetir todo. Ok. Y con esto que tenemos. Tenemos las dos líneas. Y ahora lo que debemos hacer es. Si vemos. Strut. ¿Por qué qué? Porque ocupo simplemente. Que este contorno. Se reproduzca. En las laterales. Y si lo vemos aquí. Está en dirección contraria. Es exactamente igual que la. De features. No es que ahora es surface. Vamos a la opción de blind. Invierte dirección. Puedo tomar la línea. Arrastrarlo. Puedo agregarlo aquí nada más. Y con esto le doy un. Ok. Ahora. Esto más o menos parece un carro. Vamos a convertirlo en un carro. Húbilmente. Una carrocería. En surface. Existe la opción de trim. Trim es para cortar. Ahora. Como queremos cortar. Es un corte. Que quiere separar las secciones. El corte estándar. Corta directamente. En base a las funciones. No respeta. La separación estructural. El corte mutuo. Te permite seleccionar. Con más detalle. Vamos a mutuo. Damos un clic. A las dos. Tres. A todas las funciones. A todo lo que encontremos. ¿Por qué? Porque queremos seleccionar de estos. Poder cortar. Porque esta es la área que te trabajo. Y ahora. ¿Qué voy a remover de esta área de trabajo? La parte de abajo es el remove selection. Es lo que tengo. ¿Qué voy a quitar? ¿Qué es lo que no me sirve? No me sirve esta parte. No me sirve esta parte. Ok. Me lleve algo por error. Ok. Retomando el video. Lo que pasa aquí. Es que queremos agregarle los laterales. Para que el carro parezca carro. Lo que podemos hacer ahora en Surface. Es la instrucción. Pero instrucción de superficie. Damos un clic. Pregunta sobre qué. Le indicamos que son estas dos líneas. No está detectando. No pasa nada. Vamos a acabar. Podemos un clic. Al Sketch. Y vamos a hacer la instrucción de vuelta. Ya tomo ambas líneas. La dirección es contraria. Que atraviese la pieza. Aquí un detalle interesante. Si vemos esta sección. No está cruzando la pieza. Al no cruzar la pieza en esta sección. Lo que va a suceder. Es que va a detectar esta sección. Con esta otra. Como si fuese una sola. Es importante que atraviese la pieza. Por eso le agregamos la dirección 2 de instrucción. Y le agregamos que simplemente un poco de la pieza. Atraviese hacia el otro lado. Damos OK. Ahora con esto ya tenemos algo más o menos parecido a un carro. Hay que borrar todo lo que no nos sirve. En superficies existe la opción de Trim Superficie. Damos un clic. Y hay dos opciones. La estándar. Que es más limitada. Y la mutua. Que te permite seleccionar por secciones. Aquí llegamos. Y seleccionamos todo el diseño. Y esto es todo lo que vamos a trabajar. Pero esto que está acá abajo. Es todo lo que vamos a remover. Doy un clic. Quiero remover esto. Un clic. Y quiero remover esto de otro. Lo de acá. Esto que está de más. Y. Esto de defensa. Que quedó un poquito extendido. De esta manera que tengo. Doy OK. Y ya tengo una carrocería un poquito más semejante a un carro. Ahora. Si esto es un carro que ustedes están diseñando. Por ende. La parte inferior. No se estorba. Porque eso tiene que montarse arriba de un carro. Entonces. Para remover esto. Existe la opción de Delete Face. Una cara. Es cualquier perfil. Que esté al exterior. O a la orilla. En este caso. El diseño. Voy a seleccionar esta parte. Todo lo que me puede estorbar. Lo selecciono aquí. Y le digo que lo guarde. De esta manera ya quedó hueco. Ya se puede ensamblar dentro de alguna otra pieza. De un motor. Un eje. Unos asientos. X razón. Ahora. Ya con esto. Lo que sigue es ya el lujo de detalle. Por ejemplo. Si yo voy aquí. Selecciono esta línea. Me voy a la parte de Features. Selecciono el Fillet. El redondeo. Le doy un clic. Lo aumento. Un redondeo de. 70. Hago OK. Ya se redondeó. Esta cuestión de aquí. Ya se ha redondeado. O aquí. Por ejemplo. También. Quiero redondear esta parte. Y lo voy a bajar a. Redondeo a 60. Le doy OK. Y ya se redondeó. Eso le da más detalle. Y estilo al carro. Ya depende de ustedes. Navegar un poco sobre lo que se puede hacer. Algo interesante. También que se puede hacer. Es por ejemplo. Si esto es una ventana. Y quiero que esté vacía. Porque es una ventana. Voy al plano. Derecho. Abro un Sketch. Control 8. Otra vez control 8. Para voltear la ventana. Y lo que voy a hacer ahora. Es dibujar. El vidrio. Bueno. El espacio donde va a ir la ventana. No el vidrio. Luego aquí. Voy a ver aquí. Vamos a ver cuánto tengo. Aquí. Y de esto. Cambio a línea. Y línea. Voy por acá. Proceta. Línea. Y la línea que concuerde con la referencia final. Que es esta. Ok. Y con eso que tengo. Tengo un. Donde vaya el espejo. Pero solamente está volando. No se puede hacer nada al respecto. Si me salgo del Sketch. Selecciono. El Sketch donde está el vidrio. Bueno. El área del vidrio. Me voy a superficies. Y selecciono otra vez trim. A seleccionar el trim. No voy a usar la parte mutua. Voy a hablar estándar. El estándar me acepta en este caso. El dibujito. Me va a estar preguntando. Oye. Que vas a remover. La parte de abajo. Y selecciono lo que está en la parte interna. Voy a remover la sección. Le doy ok. Y ya. Tengo. El espacio libre. Para yo diseñar o trabajar lo que yo quiera. Por ejemplo. Si quieren agregarle. Aquí el carburador. O algo por el estilo. Hacer un hueco. Aquí lo pueden hacer de esa manera. O por ejemplo. También puede ser las luces. Vamos a buscar aquí la parte frontal. Abro un Sketch. Hago un control 8. Y yo quiero agregar las luces. Porque aquí van a ir los huequitos. Voy acá. Debo un clic aquí. Y agrego el otro poquito. De nuevo. Están flotando. En el perfil. Ocupo eliminarlos. De la superficie. Me voy a superficies. Busco Trim. Trim por default. Agarro. Es estándar. Y digo. Quiero borrar lo que está dentro de este huequito. Le doy un ok. Y ya. Seguro. Y tengo espacio para poner los huequitos. Es una forma. Ya depende de ustedes. Si quieren quitar todo. Poner unos. La otra opción que tenemos. Es un poquito más interesante. Es la parte del espejo. Por ejemplo. Si ustedes dan un clic al espejo. Como hace una cara. Con un clic derecho. Buscamos aquí. Seleccionamos Face. Y en Face. Lo que podemos hacer. Es darle un color azul. Porque los viejos son azulitos. Le damos ok. Bueno. Se supone que es azul. Vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a traer ese color. Y buscamos un color azulito. Vamos aquí. Seleccionamos que sea para la pura cara. Nos arroja las opciones. Y en estas opciones vamos a buscar un color azul. Aquí están los ganos. Vamos a buscar un color estándar. De color de paletas. No sé qué se puede. Vamos a buscar. Vamos a ver. Un segundito. Este color. Este color. Bueno. Es un poquito entre azul. Damos ok. Y se puede decir que ya está coloreado azul. Pero sería más interesante aplicar algo más distinto. Damos aquí otro clic. Vamos otra vez a la apariencia. Regresamos al color. Ya está azul. Ahora la opción de la izquierda. Aquí donde dice advance. Damos un clic. En advance buscamos iluminación. Illumination. Damos un clic. Y aquí abajo está la opción que dice transparencia. En transparencia le podemos bajar un poco. Le damos ok. Y qué sucede. Aquí tenemos el vidrio. Con feo a través de él. Con el tono azulito. Como si fuese un vidrio. Y aparte la transparencia. Ok. Aparte lo que acabamos de ver. Por ejemplo. Si yo quiero darle color. A una sección. Pues simplemente damos un clic. A la cara. Le damos a la parte de face. Y en face. Y seleccionamos el color que queramos. La textura más común. Es la evidente. Que es esta. Y ya se tiene aquí. Una textura de color. Entonces pueden diseñar su propio carro. Ya si ustedes quieren agregar diseños más extravagantes. O cuestiones más. Afines. Por ejemplo. Aquí arriba. Unas líneas blancas. O algún número. Lo que hacemos ahora. Es buscar. Una forma de proyectarlo. Aquí me refiero con proyectar. Me refiero en la parte top. La parte top quedó por acá abajo. Yo quiero proyectar de arriba hacia abajo. Por lo tanto en top. Me voy. Y busco. En referencia geométrica. Generar otro plano. Pero este plano tiene que estar acá arriba. En la sección superior. Así que lo voy a bajar a. 800. Ok. Damos un ok. Y lo que yo quiero ahora. Es proyectar una imagen. Que esté en este plano. Al carro. Aquí está el plano. Clic derecho. Abro un sketch. Control. 8. Y yo quiero poner aquí. Por ejemplo. Un círculo. Más simple. Unos números. Que diga. No sé. Que es el número clásico. Que se le traen los carritos. Deportivos. Si voy aquí. Me hago un zoom. Se ve muy chiquito el número. Por lo tanto. Lo que tengo que hacer. Es aumentar el tamaño del número. Voy a font. Y en font. Agrego unos. A ver. Que nos parece. Unos 50. A ver si es suficiente. Ok. No. Todavía no. Vamos a font. Vamos a agregarle unos 100. 100. Ok. Bueno. Vamos a agregar unos 150. Para ser. No es suficiente. Para el tamaño del carro. Y ya se ve decente. Ok. Damos ok. Lo que pasa ahora. Es que tenemos un número. Que está flotando. Pero yo quiero ponerlo al carro. ¿Cómo se lo puedo poner al carro? Para darle más lucos y detalles. Lo que hacemos ahora. Nos salimos de Sketch. Y buscamos aquí la opción superior que diga curva. Y ponemos Split Line. Split Line. Nos pregunta. ¿Qué es Sketch? Vamos a proyectar. Nos vamos a proyectar. En alguna cara. Tiene este tipo de cara. Pongo aquí en el cofre. Le doy ok. Y ahora ya aparece. El número. Directamente. En el carro. Este plano ya no me sirve. Botón derecho. Le pongo el ojito. Para que desaparezca. Y al momento de hacerlo. Como Spline. Si hay un clic dentro de. Se selecciona el contorno. Esto que quiere decir. Yo me puedo ir directamente. A la parte de colores. Y. Cambiar el color. Color amarillo. Voy ok. Y ya le agregué un color. Me voy directamente a un clic. Algo dentro. Selecciono que cambie el color. De la cara. Y aquí le puedo poner otro color. Voy a poner un color. En este caso. Rojo. Y de esta forma. Yo voy a ir dándole detalles. Poco a poco al carro. Y a esto me refería con carrocería. Que es diseñar la estructura. De una forma genérica. Agregar los contornos. Como trabajar. Y lo que te permite superficies. Es por ejemplo. Si lo hiciéramos todo. Con. Stroot Bus. O con las funciones básicas. De features. Vamos a tardar mucho. Porque va a ser un bloque. Es otro. Un bloque lleno de más información. Que tenemos que limpiar. Con un shell. Y el shell. Limpiarlo es bastante difícil. Porque hay muchos detalles. Que no se perciben. Como ese tipo de líneas. En cambio. Con surface. O superficies. Te ahorra mucho trabajo. Y te puedes ir más rápido. Y es lo que estoy esperando. De ustedes. Cuando hagan su carrocería. De nuevo. La carrocería. Es otro diseño. Otro dibujo. Para que le den más detalles. De todos modos. Ya saben. También pueden mandar un correo. Un comentario. Dentro del Classroom. Y aquí estamos siguiendo. Su avance. Ok. Nos vemos.